En total en Magallanes ya tenemos 1.456 casos reportados de coronavirus a cuatro meses desde que la enfermedad se manifestó por primera vez en nuestro país. En Chile, en este periodo ya pasamos los 288.000 contagios. El sistema Epivigila del Ministerio de Salud, hoy se notifican 11 casos de COVID-19 en la región, 6 sintomáticos y 4 sin síntomas. Uno, un caso está aún sin confirmación. El detalle, 8 de Punta Arenas y 3 de Puerto Natales. Los de Puerto Natales ya los habíamos señalado por adelantado ayer y como informamos, hoy día aparecerían el sistema Epivigila. Las primeras semanas de la emergencia sanitaria fueron las más complejas para Magallanes, con momentos en que la capacidad hospitalaria casi se vio desbordada. Después de una cuarentena de cinco semanas, el nivel de contagios pareció controlado, pero la enfermedad regresó agresivamente asociada a brotes en lugares de trabajo de Punta Arenas y Puerto Natales, además de la siempre presente circulación comunitaria del virus. La lección es que no hay que descuidarse. Se mantiene a la baja el número de casos nuevos y un posible control de los brotes, pero eso no significa que bajemos los brazos y no mantengamos la vigilancia. Esta es la que hemos estado haciendo. Considerando la fecha de inicio de síntomas de los casos, se mantiene la tendencia a disminución diaria y semanal de casos positivos. Esperemos que esta proyección realmente la podamos mantener. La autoridad sanitaria convocó a pescadores artesanales y empresarios a coordinar acciones preventivas ahora que comienza la temporada de la centolla. Buscan evitar brotes como los ocurridos en plantas de productos del mar donde trabajan muchas personas en espacios cerrados. El sistema EpiVigila del Ministerio de Salud, hoy se notifican 11 casos de COVID-19 en la región, 6 sintomáticos y 4 sin síntomas. 1, en el caso, está aún sin confirmación. El detalle, 8 de Punta Arenas y 3 de Puerto Natales. Los de Puerto Natales ya los habíamos señalado por adelantado ayer y como informamos, hoy día aparecerían en el sistema EpiVigila. En el hospital clínico informaron que hoy había 9 pacientes positivos a coronavirus, 7 están en aislamiento y 2 en la unidad de paciente crítico. Uno de ellos con soporte para respirar.